Atena es la diosa que comanda a los 88 caballeros del santuario. Es la hija de Zeus y una de las deidades más poderosas de los caballeros del Zodíaco. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es la madre de Atena? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo las 10 mejores curiosidades sobre el origen de Atena. Y chicos, para aquellos a quienes les gusta coleccionar muñecos de caballeros del Zodíaco, o quizás aún no hayan adquirido su primer caballero de colección, les traigo las miniaturas de los 12 caballeros dorados. Son una belleza y vale la pena tenerlos en su colección. Ya yo conseguí el mío, es de Saga de Géminis. Garanticen el suyo también. El enlace estará en el primer comentario de este video. Una vez dado este mensaje, por favor denle al botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. El nacimiento de Atena. Tanto en los caballeros del Zodíaco como en la mitología griega, se dice que Atena es la hija de Zeus. Muchos conocen la historia mitológica de su nacimiento, donde Atena nació de la cabeza de Zeus. La diosa de la guerra y la sabiduría nació de la cabeza de su padre, vistiendo su armadura y portando una lanza y un escudo en sus manos. Sin embargo, muchos no saben que antes de este origen existe una historia en la mitología griega que antecede al nacimiento de Atena, siendo esta la historia donde su madre se llama Metis. Esto desvelaré en las próximas curiosidades, la triste historia de la madre de Atena. Curiosidad número 2. ¿Sabes quién es la madre de Atena? Atena sería la hija de Zeus y de Metis, la diosa de la salud y la prudencia. Metis pasó a ser conocida como la primera esposa de Zeus. El nombre Metis puede significar mujer hábil o mujer sabia. Esta también sería una característica que compartiría con su hija. Metis sería el equivalente a la diosa romana llamada Prudencia. Metis, a pesar de que es una diosa, era conocida por ser una titánida, o sea que al igual que Zeus, era la hija de titanes. Metis es la hija de Océano y de Tetis, siendo así una prima de Zeus, quien era hijo de Cronos y Rea. Curiosidad número 3. La Titanomaquia. Como sabemos, en la mitología griega, Zeus era el hijo de Cronos. Sin embargo, su padre devoró a todos sus hermanos después del nacimiento. Zeus, sin embargo, fue salvado por su madre Rea, quien con la ayuda de Gaia, dio a luz al dios del trueno en la isla de Creta. Luego, Rea le entregó a Cronos una piedra envuelta en ropa de bebé, y el titán rápidamente se la tragó, pensando que era su hijo recién nacido. Luego, Zeus creció en una cueva de las montañas Dicti en Creta. Según distintas versiones de la historia, fue criado por Gaia y una cabra llamada Amaltea, mientras que un escuadrón de soldados o dioses menores bailaban, gritaban y golpeaban sus lanzas y escudos para que así Cronos no escuchase el llanto del bebé Zeus. Este crecimiento de Zeus tiene varias versiones, pero esta es una de las más coherentes. Después de crecer, Zeus terminó enamorándose de Metis, quien le ayudó a idear el plan para enfrentarse a Cronos. Metis fue la encargada de darle de beber al titán Cronos para obligarlo a vomitar a los dioses hermanos de Zeus. Entonces Zeus, junto con sus hermanos y hermanas, los gigantes, Hecatónquilos y Cíclopes, depusieron a Cronos y a los demás titanes durante una batalla conocida como la Titanomaquia. Los titanes, tras ser derrotados, fueron encarcelados en el Tártaro, mientras que uno de ellos, Atlas, fue condenado a sostener permanentemente el cielo. Curiosidad número 4. Metis, la diosa Oceanide y Zeus. Las Oceanides son hijas de los titanes, Tetis y Océano. Son las ninfas que vivían en el fondo inaccesible del mar. Metis fue una de ellas, siendo consagrada con el sobrenombre de la más famosa de las Oceanides. Fue gracias a la inteligencia y astucia de Metis que Zeus pudo ganar poder. Y tras la batalla con los titanes, Zeus compartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades. Zeus se quedó con el cielo y el aire, Poseidón se quedó con las aguas y Hades se quedó con el mundo de los muertos. La antigua tierra, Gaia, no podía dividirse y por lo tanto se dejaba a los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios que sacudía la tierra y era el responsable de los terremotos y Hades se quedaba con los humanos que morían. Gaia, sin embargo, no aprobaba la forma en la que Zeus trataba a los titanes, que eran sus hijos. Y poco después de que tomase el trono como el rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar contra los hijos de Gaia, el monstruo Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón y lo encarceló bajo el monte Etna, pero perdonó la vida de Equidna y de sus hijos. Curiosidad número 5. El embarazo de Metis Metis tiene el poder de la metamorfosis, pudiendo asumir cualquier forma que desee, al igual que Tetis y otras deidades marinas. Con esta habilidad, la diosa intenta escapar de Zeus, pero igualmente acaba quedando embarazada de él. Cuando estaba embarazada de Zeus, Gaia profetizó que Metis tendría dos hijos. La primera, llamada Tritogenia, sería igual a Zeus en fuerza y sabiduría, pero el segundo se convertiría en el nuevo rey de los hombres y dioses. Sabemos que Gaia profetizó esta maldición debido a sus diferencias con Zeus. Y el dios del trueno, temiendo que esto se hiciese realidad, al mejor estilo de su padre Cronos, se tragó a la diosa Metis embarazada. Curiosidad número 6. ¿Cómo engañó Zeus a Metis? Después de enterarse de la profecía de Gaia, Zeus decidió engañar a su esposa Metis. Zeus interroga a Metis y le dice, ¿realmente puedes asumir todas las formas? ¿Podría ser acaso un león que escupe fuego? Y al mismo tiempo, Metis se convierte en una leona que escupe fuego. Y Zeus le pregunta más tarde, ¿entonces podría ser también una mosca? Y Metis le responde que ciertamente sí, y al mostrarle su transformación, Zeus se la traga. Metis estaba ahora en el vientre de Zeus. Y una vez más, la astucia funcionó. El soberano no se contentó con tragarse a sus eventuales sucesores, como lo había hecho su padre Cronos. Así que por ello, Zeus consigue incorporar los atributos de la diosa Metis a sí mismo, la metamorfosis y la sabiduría. Curiosidad número 7. La hija de Metis. Después de estos eventos, la cabeza de Zeus comenzó a crecer cada día más y más, llegando a un punto en el que el dios del trueno ya no podía soportar el dolor que sentía. Luego Zeus le pidió a su hijo Hefesto, el dios de la forja, que lo liberase. Entonces, Hefesto usó un hacha que él mismo forjó para abrir la cabeza de Zeus. Y fue en ese momento cuando de la herida abierta apareció Atena. La diosa estratega de la guerra y la sabiduría nació en su forma adulta y armada con su casco, escudo, lanza y coraza de bronce. Una diosa que se mantuvo pura y virgen y que ciertamente, al menos en términos de caballeros del Zodíaco, superó a otros dioses que provenían del linaje de su padre. Curiosidad número 8. La segunda esposa de Zeus. Zeus era un dios que tenía varias amantes, ya fueran diosas, titánidas o incluso humanas. Hubo varios hijos dioses y semidioses que provenían del linaje de Zeus. Atena era la única hija entre Zeus y la diosa Metis. Sin embargo, después de esto, Zeus tuvo una segunda esposa, que era su hermana Hera. Al igual que Zeus, Hera era hija de Cronos y Rea, y con ella tuvo tres hijos, Ares, Eve y Hefesto. Sin embargo, en algunas mitologías, Eris, la diosa de la discordia, también sería hija de la pareja. Existen también mitologías en la que la segunda esposa de Zeus podría ser Temis, la diosa de la justicia. Curiosidad número 9. Las primeras guerras de Atena. En la historia de los caballeros del Zodíaco en la era mitológica, Zeus desapareció y se fue a los confines del universo, dejando la tierra al cuidado de su hija Atena, y en otros mundos gobernados por otros dioses. Esta separación de los reinos no le agradó a Poseidón, que intentó arrebatar el dominio de manos de Atena. Con sus marinas, realizó un ataque exitoso contra las fuerzas de la diosa, quien al ver su inminente derrota, le pide a los bubianos que le construyan unas armaduras basadas en las estrellas, y así contrarrestar el ataque de la Legión del Mar. Poseidón, enfurecido, reúne a sus generales en la Atlántida, pero Atena envía a ocho de sus caballeros y derrota una vez más al emperador del mar. Celoso del regalo de Zeus e influenciado por Hades, Ares, el dios de la guerra, toma la iniciativa contra su hermana Atena. Su ejército salvaje y sanguinario masacra a la mayoría de fuerzas de Atena, quien no ve otra alternativa que permitir que los caballeros dorados utilicen las armas de Libra y así acabar con las legiones de Ares. Y fue así que después de estas batallas, Atena se enfrentó por primera vez a su tío Hades, el dios del inframundo. Curiosidad número 10. ¿Quién sería la madre de Abel? Como sabemos en la película Saiseia los defensores de Atena, el mayor enemigo de los caballeros no es otro que Abel, quien se hacía llamar el dios del sol. Y teniendo en cuenta la profecía de Gaia, donde Zeus tendría dos hijos con Metis, muchos creen que Abel habría sido el primer hijo de esta unión. Y viendo su historia en la película, donde el dios quería tomar el lugar de Apolo y luego de su padre Zeus, podemos concluir que esta teoría tiene sentido, donde en el anime de los caballeros del zodíaco, Abel y Atena podrían ser esos dos hijos de Metis y Zeus. Y díganme chicos, ¿les gustaron las curiosidades? Por favor, díganmelo en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?